Una quinta extensión del régimen de excepción está en plena ejecución. Elementos de seguridad tanto de la Policía como de la Fuerza Armada han intensificado su despliegue para este combate contra las pandillas, como le ha llamado al gobierno. Se han incautado más de 1.310 armas de fuego, tenemos 1.551 vehículos, en dinero ya sobrepasamos el millón 100 mil dólares. La Fuerza Armada para este año aumentó su presupuesto a unos 256 millones de dólares, siendo uno de los ministerios con mayor capacidad, esto para incrementar sus labores de seguridad pública. Las autoridades le apuestan a reforzar este ministerio, que aunque su naturaleza es en lo militar o en época de guerra, hoy por hoy es una institución clave para la ofensiva contra los grupos delincuenciales. Por tal razón fueron incorporados en el Plan Control Territorial y desde que inició el régimen de excepción, la institución ha logrado desmantelar supuestos campamentos de delincuentes en las montañas. El gobierno incluso proyecta que a final de los cinco años ya no sean unos 20 mil los militares que compongan las Fuerzas Armadas, sino doblar la cifra a unos 40 mil. Al mismo tiempo ha jugado un rol en alta mar, incautando millones de dólares en droga. El pasado 20 de agosto detectaron una lancha en Acajutla, que transportaba 1.3 toneladas de cocaína valorada en unos 33 millones de dólares provenientes de Sudamérica. Estas son algunas acciones que la institución castrense ha realizado en el combate a hechos delictivos o de seguridad.